Hola que tal sean todos bienvenidos a una nueva entrega del canal de youtube rafael espinel de los deportes le invito a que se suscriban al canal y que ativen la campanita de las notificaciones para que le lleguen todas las informaciones del fascinante mundo de los deportes y buenos señores vamos a hablar sobre los ganadores de premios de la serie regular 2021 2022 de la liga invernal de béisbol de la república dominicana y señores vamos a decir los que ganaron los siguientes premios novato del año el jugador más valioso lanzador del año y dirigente del año y empezamos con el novato del año jugador de las estrellas orientales que es el lanzador edwin useta edwin useta que fue seleccionado como novato del año en esta serie regular 2021-2022 de la lidón y va por tercer año consecutivo que el equipo de las estrellas orientales gana novato del año lleva tres jugadores que han ganado este premio por tres series regulares de manera consecutiva lewin díaz en la serie regular 2019-2020 ganó el novato del año jeremy peña en el 2020-2021 y ahora edwin useta en la serie regular 2021-2022 de la lidón así que muchas felicitaciones para el que es nombrado como novato del año en la serie regular 2021-2022 de la lidón y ahora pasamos al dirigente del año dirigente por parte del equipo de los gigantes del cibao y que gana este esta serie regular ganando este premio por segunda vez de manera consecutiva y esa red map es sobre el tive luis urueta guis urueta que gano la pasada serie regular 2017-2021 de la lidón como dirigente del año y éste lo hace de nuevo ganando en esta serie regular 2021-2022. Hay que destacar el buen desempeño y el buen trabajo que está haciendo Luis Urueta el Pipe con el equipo de los gigantes del Cibao. Así que muchas felicitaciones al Pipe Luis Urueta que ha ganado por segunda vez de manera consecutiva el dirigente del año. Y pasamos al jugador más valioso y al lanzador del año. Normalmente son cuatro personas que se llevan estos premios. Novato del año 1, dirigente del año 2, jugador más valioso 3 y lanzador del año 4. Pero en esta serie regular un solo jugador se llevó el jugador más valioso y se llevó también el premio del lanzador del año. El lanzador dominante contra el equipo de las águilas y baeñas de los tigres del ISEI. César Valdés, el de las cinco letras que ganó el premio del jugador más valioso de la serie regular y también el lanzador del año. Dominante César Valdés, que fue líder en victorias con cinco, líder en efectividad con 1.51 y líder en ponches con 46. Dominante César Valdés y también llevándose la triple corona. Líder en victorias, líder en efectividad y líder en ponches. Así que muchas felicitaciones para el de las cinco letras. César Valdés, que fue el ganador del premio del jugador más valioso y también el del lanzador del año. Así que esta es la información sobre los ganadores de premios en la serie regular 2021-2022 de la Lidon. Así que espero que les haya gustado este contenido. Le invito a que se suscriban al canal y que ativen la campanita de las notificaciones para que este canal de YouTube continúe un largo crecimiento. Y no olviden seguirnos en la red social de Instagram como arroba Rafael Espinal en los deportes. Así que nos reencontramos en una próxima entrega deportiva.